¿Cómo se ha dejado escapar un par de oportunidades de partidos y de puntos? Que hoy nos mantuvieran en una mejor posición en la tabla, somos conscientes de eso. La verdad que no era lo que nosotros buscábamos en estos dos juegos sin menospreciar al rival o a los rivales que hemos tenido. Nosotros sabíamos que en casa era vital ganar y ayer también. Era un partido sumamente importante para nosotros por todo lo que se dio en los otros resultados. Que la verdad había quedado la oportunidad de quedar arriba y desperdiciamos la oportunidad. Creo que el grupo está consciente, lo hablamos, lo conversamos y son oportunidades que a veces hay que aprovechar. Porque como se está dando el cierre es sumamente importante sacar este tipo de resultados. Eso lo tenemos muy claro. Pero bueno, también no volvemos a ver y estamos ahí. Seguimos dependiendo de nosotros. Sabemos que estos tres partidos que faltan van a ser finales para nosotros. Como lo dijimos cuando hacían falta cinco juegos. Y la verdad que bueno, así se tornó. Nosotros dejamos pasar las oportunidades y ahora nosotros podemos revertir la situación. Claro, claro, nosotros estamos conscientes de eso y por eso menciono de que hemos dejado escapar puntos importantes para nosotros. Máxima en casa. Creo que el equipo hizo un muy buen partido contra Guastatoya. Creo que se dejó escapar el resultado. Y bueno, ya eso lo hemos conversado. No se puede cambiar, pero sí podemos cambiar lo que viene y lo que viene sabemos que ya dejar puntos no se pueden porque pueden costar caros para el cierre del torneo. ¿Qué cuidarse de Antigua? No, es un muy buen equipo. La verdad lo hemos enfrentado. Yo creo que es un equipo que deja jugar y pues que ellos juegan bien al fútbol. La verdad que tienen una muy buena idea, tienen muy buenos jugadores. La verdad que pues intentan jugar, es un equipo que intenta aprovechar los espacios, que tiene como te digo individualidades también importantes. Y bueno, nosotros lejos de que ellos tengan, tenemos que contrarrestar todo eso nosotros, ¿no? Con hacerles daño a nosotros a la hora de tener y a no tener el balón. La verdad que va a ser un partido bastante bonito, me parece a mí, bastante abierto. Y pues ojalá nosotros consigamos el objetivo que tenemos para el domingo, que es ganar el juego.